Carla de la Cuesta otorgó una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde narró el infierno que vivió cuando formó parte del clan Trevi Andrade en la década de los 90, cuando tenía tan solo 13 años. Narró que una vez dentro, muchas jovencitas no podían salirse, y vivían en una especie de reclusión, pues estaba prohibido por Sergio Andrade abandonar la secta. De la Cuesta también reveló que recibió agresiones física y sexuales por parte del ex-manager de Gloria Trevi, pues dijo que además hacía trabajos forzados y nunca recibió remuneración por sus servicios. La conductora recordó que, cuando la Interpol llegó al departamento donde vivía con Sergio Andrade en Río de Janeiro, Brasil, fue una bendición porque en ese momento supo que podía estar libre de todo maltrato. Aquí sus confesiones. ¡Suscríbete al canal!